Estamos viviendo un momento estelar y hay, como nunca, libertades y se está ejerciendo lo que es una verdadera democracia. División, equilibrio entre los poderes. Ya no es el tiempo de antes que el poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Con nosotros, todos los ministros alineados. Los presidentes de la corte formaban parte de la red telefónica y tenían, como si fuese un secretario del gobierno, teléfono rojo. Y el secretario de gobernación le levantaba el teléfono rojo y el presidente le levantaba el teléfono rojo a quien estuviese de presidente en la Suprema Corte. Entonces, ahora actúan así porque ellos vienen del antiguo régimen y son muy conservadores, muy reaccionarios y muy deshonestos. Y están al servicio de la élite, del poder económico, del poder político. Esas son nuestras diferencias de fondo. Entonces, por eso sostenemos que es necesaria una reforma al poder judicial porque no solo son los ministros, son magistrados, son jueces. Yo diría, es la academia, son las escuelas de derecho, es la abogacía, es una revisión que se tiene que hacer en lo estructural. Pero hay que comenzar por algo. Y pienso que quien puede ayudar a purificar al poder judicial es el pueblo. El mejor método para limpiar, para purificar la vida pública es el método democrático. Preguntarle al pueblo que no sean las élites. Por eso estoy proponiendo. No es que milagrosamente ya se va a resolver porque es un problema estructural, es un problema de fondo. Lleva años. Pero sí se avanzaría mucho si el pueblo elige a los jueces que le deban el cargo al pueblo. Entonces, que le quiten el nombre. Que no sea Suprema Corte de Justicia. Le pueden poner Suprema Corte del Derecho. O del Estado de Chueco. No del Estado de Derecho.